a las personas que nos están viendo, a los hermanos y hermanas, amigos, amigas veracruzanos y sobre todo a los que pueden no tener afinidad contigo, que han visto en redes sociales golpeteo, acusaciones, señalamientos, bueno, el gusto se rompe en géneros, hay de todo en la viña del señor, desea mi nana que en paz descanse, pero ¿qué le dices a esas personas? Que la mejor forma de saber qué propone o quién es un político es siguiéndolo, viendo lo que hace, escuchándolo, y cuando hay consistencia se genera confianza, Vicente, cuando uno es consistente en su decir y su actuar, la gente lo percibe, que vean lo que estamos haciendo, que escuchen lo que proponemos y que con base en eso formen su juicio. Yo soy muy respetuoso y el tema de la política el día de hoy es convencer a la ciudadanía con hechos y con acciones y también con la personalidad que le evalúan la gente. A la gente ya no se le engaña, la gente sí distingue las cosas. Definitivamente.